¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP, el programa de videojuegos más jugadores de nunca! De que como el mismo esperamos que te lo pases, ¡meeey! Y como más, ¡bua! Se viene el programazo abriendo con Nintendo, gente, sé que nos estabais deseando. Nintendo anuncia un accesorio para Switch. Bueno, siete años después, pero no pasa nada, no pasa nada porque hay ahí un poco de comidilla a especularemos por qué precisamente ahora saca este accesorio Switch. Especularemos, especularemos desde nuestra independencia ideológica. Luego tenemos lo nuevo de Call of Duty, es muy loco, es muy loco, gente, lo que ha presentado para temporada 5. Es muy loco, estoy seguro de que os va a encantar. Luego lo de No Man's Sky, pues el AC75, el TNC gratuito que ha sacado, trae unas mejoras que la gente está flipando. EA Sports FC 25 ya tiene fecha, ya podéis anotarlo, está anotado en los patrones, ya podéis anotarlo en el calendario de que es lo que se viene. Ya tengo esta fecha y la de antes, la de dicción última para los cromitos. Y luego por último, hablábamos ayer y se ha confirmado, Splitgate 2 es oficial. Tenemos tráiler, detalles y hablaremos de si el mercado necesita otro Splitgate. ¿Vale? Yo soy Arroba y Gael, me acompañan Arroba Don Pedro S y Arroba Gaitas FC. Muchas gracias a los que me felicitáis. Lunes, aunque estemos a jueves. ¡Suscribiros! Suscribiros, gente. Suscribiros porque si no lo llegamos, somos los mejores y beckers, es verdad. Somos los mejores. Pero os traigo aquí lo primero para empezar. Este nuevo accesorio de Switch. Y es nada más y nada menos que esto. Una estación de carga, es una estación de carga para Joy-Cons, ¿veis? Es compatible con Joy-Con, es compatible con los mandos de NES. Mira, el mando de NES. Los mandos de NES estos que te adquilan los juegos. Si pagas el online caro de Nintendo, a Nintendo te adquilan los juegos y puedes ir. Algunos no, algunos de NES no hace falta que te pongas el caro. Otros no hace falta el mínimo, pero ahí te los alquila. También va, va con los dos. Va con los dos. Se puede utilizar sin ese stand que veis ahí. Sin ese stand, lo puedes utilizar sin el stand y tenerlo ahí, pues jugar y cargar los mandos, pues tranquilamente porque ya no es tan molesta. Estará disponible el 17 de octubre y en Japón de momento cuesta 3.300 yenes. Perdón, 3.300 yenes. Unos 19,31 euros. Pónele 20. Pónele 20. Pónele 20. Y claro, lo que pasa aquí es que la comunidad está especulando porque hace 7 años que salió la Switch. Y ahora lanzas este nuevo accesorio, una estación de carga para mandos, Joy-Cons. Entonces la gente está empezando a sospechar. ¿Qué está empezando a sospechar? Está empezando a sospechar que se viene la Switch 2, ¿no? Y entre uno de esos rumores es que los Joy-Cons iban a ser nuevos y iban a ser magnéticos. ¿Vale? Se iban a acoplar a la pantalla de la Switch 2 de forma magnética. Pero la Switch 2 no los iba a cargar. Entonces, ¿dónde entra este accesorio? Este accesorio es para que te lo compres porque como va a haber retrocompatibilidad, se supone, con los Joy-Cons antiguos, tú te compras la nueva y tienes Joy-Cons antiguos. Pero los Joy-Cons antiguos no los puedes cargar en la nueva. ¿Vale? Entonces, en lugar de tener la nueva por ahí, o sea, la vieja por ahí, te compras esto que vale 20 pavos y aquí cargan los Joy-Cons antiguos. ¿Vale? Cuando estés jugando con la nueva. Y así no necesitas tener la 1 y la 2 por ahí dando vueltas. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Entendéis cuál es lo que está pensando la gente? La gente maquinando. Hay truco, hay truco. Porque si no, ¿siete años después? A ver. ¿A santo de qué, no? Hombre, yo tengo una explicación. A santo de 120 millones de unidades de la primera Switch. 140. 120 llevaban hace un año o dos. Pues mejor no. A eso me refiero, ¿por qué no lo sacas hace dos años? ¿Tanto te ha costado diseñar esto? En serio. ¿Necesitas 10 años de trabajo? Esto es muy sencillo. Además, es súper... A ver, no voy a decir súper básico. Claro. Está bien pensado, obviamente. El tema del cable, yo la verdad es que el cable de carga, en vez de ponerlo arriba, que eso queda ahí como cualquier cosa, el cable de carga, ponlo desde atrás. No, es que es lo que pasa, que ahí lo ves. El blanco, tú podrías jugar mientras se carga. Sí, bueno. Si lo pones en otro lado ya no. Pero en el stand, caray, queda un poco tal. Igualmente, Miguel, tienes un mercado potencial muy amplio de 140 millones de Switch, más luego lo que se quiere hacer con Switch 2. Sí, te da la sensación de que llegan en un momento tarde, pero tienes un abanico increíble de consolas ahí fuera. Y luego el precio, que en Japón, casi 20 euros. Ojalá. Si aquí me dices que llega hasta 25... Pues oye, no te digo que no, ¿eh? No te voy a decir que no es dinero. Son 25 euros al final del día y tú y yo hemos conocido las pesetas. ¿No harán cambio? ¿No harán cambio 19,31 euros en yenes 20 euros? ¿Lo podrán dar a 25? ¿Lo subirán? Sí, hombre, eso aquí en Europa lo van a subir sí o sí. Galleta, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo que esto es una sinvergonzonería, pero bueno, está bien hecho. Sí viene la Switch 2, tal, 140 millones. Pero de verdad, o sea, no podrían haberlo sacado antes o lo sacan ahora, tío, que va a salir la Switch 2, que está súper rumoreada y tal. Pues supongo que está bien traída, no sé, tío. Me parece... No, en serio, ¿a ti cuál es el precio máximo que darías, algo así? No, eso, el precio máximo, 20 euros, ¿no? Lo que ha dicho me parece bien, pero igualmente son 20 euros que me parece que te puedes ahorrar perfectamente y a tomar por culo. Podrían haber hecho alguna otra forma de que no te tuvieras que gastar estos 20 euros, pero te los tienes que gastar. A ver... Me cago en la leche, Merche. Me cago en la leche. A mí me parece un accesorio muy útil y desde luego que si yo tuviera... Sí, desde luego. ...los Joy-Cons, yo lo querría tener, me parece súper útil. Pero que lo haces 7 años después, Nintendo. Es por lo que... O sea, si tú lo quisieras acompañar a tu consola, lo sacas de lanzamiento. Pero si lo sacas 7 años después, que me parece muy bien, oye, que cuanto más opciones, mejor. Pero es que es tan sospechoso que no... Es muy sus, como dicen los chavales de hoy en día, es sus. Es muy sus. Es verdad que es muy sospechoso. O sea... O sea... O sea... Agradecería un poco de transparencia. No sé, pero... Es que ahora, a priori, esto, sin saberlo de la Switch 2, ¿por qué te lo comprarías, tío? ¿Por qué lo comprarías ahora mismo? Es que yo creo que no hay ninguna razón. Pues porque... Yo creo que no hay ninguna razón real. Sin saberlo de la Switch 2, ¿eh? Sí. Imagínate. Tienes una Switch, pero tienes dos Joy-Cons más porque juegas en Mario Party con tu familia. Es que en lugar de intercambiarlos para que se vayan cargando cuando están conectados a la Switch, así los tienes cargando mientras juegas, por ejemplo. Sí. Lo veo igual. Puede ser. Puede ser. O sea, viene a cubrir una serie de necesidades, que a mí me parece que está bien. Y el precio, 20 euros es lo que vale en Japón, aquí a lo mejor 25, 30, no lo sé. Tampoco me parece que sea algo súper tecnológico, ¿vale? De hecho, Pedro lo ha dicho que no le parece básico, pero a mí sí. A mí me parece algo súper básico. O sea, es que esto... A ver, esto chino sabrá, ¿no? No habrá. ¿A qué te refieres? De Aliexpress. Te metes en Aliexpress. Tiene que haber, ¿no? Yo creo que tiene que haber algún cargador así. Ahora no lo puedo... Escuchadme, ahora yo no lo puedo encontrar, pero yo en Twitter he visto en una cuenta general de estas que hacen oferta en información de videojuegos y de vez en cuando meten post con ofertas de juegos o de hardware. No me acuerdo de la marca, pero me pareció súper cuco un mando cargador para Switch todo en uno, es decir, es como si fuera una U, ¿vale? Y te sirve para poner solo lo que es la pantalla de la Switch, sin los mandos ni nada. Lo encajas hacia abajo, ¿vale? Lo encajas hacia abajo y en la parte de abajo tiene lo que es su enganche para cargador y como es una estructura de U, te sirve para tener los mandos en el lateral. A ver si otro día os lo enseño, es de una marca rara de estas que surgen por ahí, pero me pareció súper cuco. El chat dice, dice, dice Avericia, pero si el 70% de los Joy-Cons, si no más están ya dando vueltas sobre sí mismos del drift que tienen. A lo mejor los Joy-Cons antiguos, tal. Pero por ejemplo, dice Sado, sí que hay de estos desde hace años. Tego dice, yo tengo uno para cuatro Joy-Cons. Ese producto ya existía de otras marcas Lite. La gracia es, ¿por qué ahora? Dice Taiba Dume. Pues por eso lo traemos. Porque lo sospechoso aquí, oye, que le vaya muy bien a Nintendo y que este objeto, este accesorio, bueno, tiene su utilidad. Bienvenido sea. Pero siete años después, Nintendo... Es que no tiene sentido. Esto tendría que haber salido al año de la consola. Al año de la consola. Como mucho, a los meses todavía se ha preparado de salida. A los meses, tío. Claro que sí. No sé, es rarete. Es rarete. Es raro. Es rarete. Yo solo digo que me parece buena idea, pero me parece rarete. Y por eso la gente sospecha y te dice, uye, eso es que se están preparando para las Switch 2. Se están preparando. No vas a poder cargar los viejos en las Switch 2, pues sacamos esto. Y que la gente no deseche los Joy-Cons antiguos. Y que los saquen aquí. Pero no, que dicen, a lo mejor los Joy-Cons antiguos ya no funcionan. Pero claro, querrá decir que no se puede jugar a los juegos antiguos... Sí, jugar se puede jugar con los Joy-Cons nuevos. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que los juegos antiguos se podrán jugar, pero no cargar con las Switch 2. Ya, ya, pero... Para tener uno, tienes esto. Entonces... Mi estajería, vuelvo en un minuto. No, no, tranquilo. Que esto es básicamente por si quieres usar los Joy-Cons en un juego multijugador, rollo Mario Kart o lo que sea, ¿no? Y no quieres comprarte unos Joy-Cons nuevos porque ya tienes los antiguos y te hacen la función. No sé. Es que me parece todo... Joder, me parece todo un sacacuartos de todo. Que sí, que es buena idea en cierta manera. Pero llega tarde, mal. Igual se podría haber ideado alguna cosa mejor. Si es porque va a salir la Switch 2. No sé, me parece... Después de ese año... Chapuza, tío, chapuza. Me parece chapuza. Después de ese año me extrañaría que los gestos Joy-Cons antiguos, lo que dicen en el chat, no tuvieran ya drift. Claro, esa otra. Y ya me has tirado y me compro unos nuevos y los cabellos. Claro, y te compras unos nuevos de la 2, unos Joy-Con 2. Pero bueno, ya sabéis, información de la Switch no tenemos. Nadie. Nadie tiene información de la Switch. Yo sé que se ha oído que se eran magnéticos, se ha oído que se eran retrocompatibles. Retrocompatibles se ha dicho Nintendo que les gusta mucho la idea de que sea retrocompatible. Que por eso se centra tanto en... Hazte una cuenta de Nintendo. Así que a lo mejor eso... Y además que no sea un poco disparo en el pie, no aprovechar los 140 millones de consolas para dar retrocompatibilidad. Pero el resto... El resto es especular, ¿eh? Bueno, o filtradores. Esto para... Yo sí tengo que mi tío trabaja en Nintendo. Eso es, Jorkau. Es ese estilo. Lo que se va filtrando es ese estilo. ¿Vale? Lo tenía en un cajón y se han dado cuenta ahora. No lo sé. No lo sé. En el baúl de los recuerdos. Ahí está. Ahí está. Yo tengo unos drifts, por eso tengo un mando barato, por decirlo de una manera. Tú fíjate, gente cambiándose de marca al bullet chino. Al bullet chino. Pero bueno, fuente ciberes, literal. Literal. Lo que sabemos de oficial no hay nada. Ya lo dirá Nintendo, no os preocupéis. Pero aquí está. El mando y Nintendo también lo puedes cargar. Yo creo que sobre todo es más por esto. Porque esto ya, si no lo puedes cargar, te tienes que comprar, o sea, esto te lo tienes que comprar para estos mandos 100%. Porque a lo mejor Joy-Cons, a lo mejor la gente puede decir, me compro uno nuevo y tal. A tomar por saco. ¿Vale? Pero estos NES que ya te costaron, dices, ¿ahora qué hago? ¿Me compro los NES de Switch 2? Una mierda. Y entonces te compras esto y tira que te va. ¿Vale? Pero ahí tenéis, ahí tenéis. Nintendo presentando, siete años después, un nuevo accesorio para Switch. Y luego, 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 luego lo que traigo es que es muy loco, tío. Es que te lo prometo, es muy loco. Mirad. Bueno, es de Call of Duty. Este es el tráiler de lanzamiento de la temporada 5, ¿vale? Para Call of Duty Modern Warfare 3, que es el single player que está ahora. Bueno, el single player, me entendéis, el que no es el Warzone. El Warzone y el Warzone Mobile, ¿vale? Son los tres. Call of Duty Modern Warfare 3. El Premium, ¿vale? Si se me entiende mejor. Y luego el Warzone y el Warzone Mobile, que son free to play. Esa es temporada 5, ¿vale? Es muy loco. Esto es muy loco. Os voy a decir las novedades y luego nos centramos en cosas que vais a ver durante el gameplay que vais a flipar. Para el Warzone, ¿vale? Han metido un nuevo punto de interés. Supertienda Aldas para saquear armas raras y equipamiento muy especial. Nuevos modos como resurgimiento. Y una nueva temporada de juego clasificado en Rebirth Island. Y ahora en el Premium, en el Call of Duty Modern Warfare, por ejemplo. Ha metido esto, que son unas variantes Zelsadding. Pero en todo el modo Zelsadding, mirad los personajes y mirad las armas, ¿veis? Eso es un modo Zelsadding y tendrá tres variantes de los mapas. Zelship, que es shipment. Tunoside, que es el Rast. Y Inhouse, que es Slash House. ¿Vale? Esos tres tendrán versiones Zelsadding. Luego, también ha metido dos mapas nuevos 6 vs 6. Bite y Yard. También los he visto al principio. Han vuelto a meter el modo Arcade, con nuevas habilidades y armas. El modo Code Warrior. Tres equipos de dos compiten en minijuegos aleatorios. Y puede ser desde destruir un coche a los True Fighters. Combate con tiempo bala. Paintball es una locura. Luego el modo... Combate con tiempo bala. Te lo prometo. Te lo prometo. Luego, modo Zombies. Han metido la última misión de los Zombies. Que nunca falte. Que nunca falte. El tomatito cherry de la ensalada. Que explica todo y mete un boss final que se ve que va a ser la leche. Y luego esta que veis... ¿Por qué estáis viendo aquí a los tres personajes nuevos que ha metido Activision? Que son Rhea, Ripley, Cody Rhodes y Rey Mysterio. ¿Por qué ha metido esos tres de la WWE? Porque ha metido un nuevo modo que se llama Slam Deadmatch. ¿Y qué hace ese modo? Ese modo disparas a la peña pero no lo matas. Lo dejas ahí derribado. Y solo lo puedes matar haciendo el movimiento... Un movimiento que será aleatorio de la WWE. Te acercas, aprietas y así los matas. ¿Vale? Generación Z descubre el Fatality. Cuando tú disparas solo derribas. ¿Vale? Y se queda derribado. Y te acercas, Nano. Y te pillas... Yo qué sé. Te pillas de Rey Mysterio, Nano. La skin de Rey Mysterio. Y... 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 Lo malo es que no estará disponible con la temporada, sino que... Solo estará disponible ese evento, el Slam Deathmatch, durante el WWE Super Slam. No, perdón. Ah, que es... Pero es limitado. Summer Slam. Es limitado. Sí. Y ese comenzará el 31 de julio. Y solo mientras dure el Summer Slam. ¿Vale? Pero es loquísimo. Esto es loquísimo, eh. A ver. Si te lo dan gratuito, aunque sea por tiempo limitado... Vale. Ok. La pena es no conservarlo, pero bueno. Hombre, las skins no te las dan gratuitas, pero no, no, el Rey Misterio, tío. Me tira hasta a mí. Tiene su gracia. El tema... El tema es el chistecito que he dicho antes. Me cago en el puto. Generación Z descubriendo las fatalities, ¿sabes? Generación boomers quejándose de la generación de cristal. La generación de cristal es más grande de la historia. Eso ya me lo he oído yo. Que los que más se quejan son las boomers. ¿Tú qué te pareces a ti? No, estoy quejándome de nada. No, no. Que esta mecánica de hacer un movimiento final, tú y yo lo jugábamos en el Mortal Kombat. Los fatalities, Mikael. Sí, pero entiéndeme, es muy diferente de un juego de lucha que es cuando ya, o sea, uno contra uno y ya has derrotado al rival. Aquí que hay seis personas más y estás en el fragor de la batalla y tienes que hacer y a lo mejor te pillan en medio del movimiento y no acaba y te matan. Yo creo que es un poco eso la gracia, ¿no? Que has securado la baja cuando... Según como lo percibamos, creo que no importa. Tiene su gracia por lo que es. Estás jugando este juego, nano. Y te pones, estás toda la tarde haciendo duplex y mierda. Es que a veces la hostia este juego. Y luego es lo que decías tú, Gaita, el Zelsadin de esos modos mola mucho. Me mola mucho, o sea, creo que es casi lo que más me gusta, lo que más García me hace. Pero es que, eso que te digo, el Zelsadin no solo es el mapa. Fíjate, los personajes, mira, y el arma, es todo Zelsadin. Cuando te metes en estos tres mapas, que son, repito, Zelship, Zelsiment, Tonoxid, Tunoxide, que es Rust. ¿Vale? Este es Zelsiment. Ha salido Rust y ha salido in-house. Mira, este es Rust. ¿Vale? Cambia todo. Cambia también... Hostia, está súper guay, tío. Me parece súper guay esta actualización. Y súper... Esto es la hostia, tío. Esto es la hostia. Lo más que me hubiera gustado a mí... A mí que me metan... Pedro, a mí que me metan... El Poli Loco o El Último Guerrero. Pero claro, esto solo conozco Rey Misterio, de verdad. De Cody Raúl. Claro, es que tiene un poco para todos los gustos. Cody Rhodes no lo conozco. A Rey a Ripley la conozco. Y a Rey Misterio es un poco más de nuestra época. Yo qué sé. Rey Misterio ya estaba cuando cogió Pressing Catch 4, en 2005. Ya estaba. Sí, claro, claro. Estaba el Undertaker, John Cena... De hecho, John Cena no está retirado todavía. Decía que se iba a retirar el año que viene, ¿no? Algo así, algo... Pero no está... Está en activo, pero no lucha frecuentemente, creo, ¿no? Algo así. Corregidme si me equivoco. Porque no estaba retirado todavía John Cena, pero ya tiene una edad, ¿eh? No lo veo. Bueno, el Jai... También te digo que no es la primera vez que hay estas colaboraciones con... Con tres luchadores, temática de la WWE, y está bien que le das al silla, al tema. Y, de hecho, no sé qué en el WWE 2K5, no sé qué actualización le han puesto, que el pequeño de mío ha regresado. Y lleva desde hace dos semanas, dale que te pego. Ya ha dejado el FIFA y se ha puesto al WWE. Así que le tendré que preguntar. ¿Ves sacando un juego como servicio? ¿Ves sacando ahí que se compren los kills la gente, hombre? ¡Dale calor! ¡Dale calor! Pero, oye, me ha parecido súper loco, digo, se lo tengo que traer a esta gente, porque siempre está... Lo que dices tú, a lo mejor hay gente que ve esto y dice, hostia, pues ahora sí me apetece jugar. Ahora me apetece jugar al WWE 2K5. Hombre, estos movimientos son para eso, para que la gente diga, ahora sí que me apetece, vamos, let's go. El Gran Cali. No, pero es que Triple H, John Cena, Kennedy, Gran Cali, eso es de la época de 4. Sí, claro, claro. Que es la segunda época que ha vuelto el Pressing Catch. Brock Lesnar. Vale, la primera fue, a principios de los 90, a las 7 de la mañana, entre 5, los sábados y los domingos, se llaman Pressing Catch. Y gracias, porque siempre me acuerdo de las palabras que dijo Paul Loma, que yo la quiero mucho, la de Eurogamer. Y dice, me he enterado de que los boomers llaman al Pressing, al Pressing Catch. Ay, se reía, digo, será, hija de... Es que no lo llamábamos, es que es el nombre que nos dieron. Gracias a que nosotros veíamos Pressing Catch en los 90, tú ves, hoy en día, WWE, y tienes en España. Gracias a que nosotros consumíamos en los 90. Yo os hablo de la época de Hulk Hogan, el poli loco, ya estaba el enterrador, obviamente. El honky tonky, el hombre de millón de dólares, el gigante André, os hablo de aquella época. Lo sacaban. André de Giant. Pero es que en la época que dices tú, Avalicia, de Triple H, el Gran Cali, John Cena, hace 20 años de eso, John Cena. Hace 20 años de la segunda época del regreso, cuando ya no se llamaba WWE, se llamaba WWE, que es como se llama ahora, WWE y Raw, ¿no? Sí. La Bomba Batista también era de 2005. La Bomba Batista, que ahora es un actor consagrado. Sí. Bueno, sí, ese ha sido un poco el estándar para muchos luchadores, que son buen actores. ¿Te acuerdas de los saco mantecas? Claro, los saco mantecas, joder. Mira, yo de aquella época tengo una anécdota. ¿Me permite la anécdota, Mikael? Sí, claro, dale, dale. Estábamos en el BUP, ¿sabes? La secundaria, para el que no me entienda. Y me acuerdo que, obviamente, en aquellos años 90, tú sabes que los sábados, pues hombre, el Pressing Catch o WWE, era parte de nuestro entretenimiento, los sábados por la mañana, en aquella España. Y me acuerdo que en la clase de inglés en el BUP, estábamos dando, pues todo el vocabulario y la temática de la vida salvaje, la vida natural. Y había, en el examen, nos daban unos términos y nosotros teníamos que completar y decir lo que eran, ¿sabes? Y en el temario estaba WWF, que era World Wildlife Foundation, la fundación de proteger a la vida animal. Bueno, pues dentro de los 5 o 6 puntos del examen cayó este tema de, bueno, estos términos dime qué son. Y yo lo veía venir, yo no fui, pero hubo un cachondo que en vez de poner World Wildlife Foundation, puso World Wrestling Federation. World Wrestling Federation. Y el profesor sale y dice, a ver, yo no entiendo, esto es una temática de animales y tal, y quién me pone algo de World Wrestling Federation, pero esto qué es, mira, mira, mira. Tremendas risas. Dice Beledo, en la WWE estaban SmackDown y Raúl, y luego estaba ECW por otro lado, hostia, no sé. Sí, hay una movida ahí, como que sí, es lo que dices, el Mario Raúl son WWE, pero... Empre sin Cachinano, pegarse. No, pero de hecho, hay una cosa fenomenal, gracias a YouTube, yo me terminé enterando, porque obviamente yo desconecté de todo esto y no lo seguí, coño, nos hacemos mayores y luego ya no estaba en la tele tanto. Pero muchas cosas que nos perdimos de finales de los 90, de primero de los 2000, que yo no lo seguía de forma habitual, me he enterado por vídeos de YouTube. O sea, la pelea que había entre WWE y WCW, la pelea de audiencias que tenían estas dos empresas, o sea, un montón de cosas que me perdí, que gracias a YouTube me he podido enterar de todas las intrahistorias, para saber lo que hoy es la industria del entretenimiento de wrestling. Hoy es la hostia, y para mí esto es un acierto, para mí esto de... lo han encontrado ahí, de sacarlo en cara en la próxima temporada, que sale en dos semanas, 24 de julio, me parece un todo un acierto. Vamos a pasar a lo siguiente para vosotros, que es otro que se actualiza, pero porque, bueno, porque es tradición. La tradición es así, el No Man's Sky, No Man's Sky ha recibido su actualización número 432, gratuita, se llama Walls Part 1, ya se llama, ya es DLC Part 1, ya va así. Y todo lo que trae esto, todo lo que trae esto, trae, por ejemplo, mejoras en la generación procedimental de mundos, nueva flora y fauna, nuevos biomas, la tecnología del agua, aulas dinámicas reflejos, las naves pueden aterrizar en mares y lagos, hay una imagen, mira, mira. Efectos volumétricos, niebla, lava, lluvia o heladas interactúan dinámicamente entre ellos. Y una nueva expedición llamada The Liquidators, que será la decimocuarta expedición de la comunidad y será al estilo Helldivers, ¿vale? Y ya es por ahí con la gente, con la nave y tal, matando... mira cómo se ve, mira cómo se ve. De hecho, Hello Games, de hecho, Hello Games, ahí está precisamente el jefazo, dice que todas estas mejoras gráficas que han metido, todas, los efectos ambientales, ese agua, ese tal, la generación procedimental, vienen en realidad del juego que están haciendo, de su próximo juego, The Line of Fire. Pero como lo están desarrollando para ese juego, dicen, pues lo metemos en un DLC, esa tecnología, la metemos en el actual No Man's Sky, la metemos ya, vamos a meterla a ver qué tal. Me parece la leche, cómo se ve, y algunos diréis, no, bueno, no se ha visto así, siempre igual. Antes de continuar con el vídeo, os voy a mostrar comparaciones que han hecho en el Reddit. ¿Vale? Vamos a poner esta, por ejemplo. Esto es muy simple, ¿vale? Es muy simple, pero esta es una imagen de cómo era antes y esta de cómo es ahora. ¡Hostia! ¿Vale? Cómo era antes y cómo es ahora. Pero es que la otra que tengo por aquí, la otra que tengo por aquí, es también en Reddit, también en Reddit, cómo se ve... esto sí que es una locura. ¿Cómo se ve ahora navegar por un lago? ¿Vale? Volar por encima del lago. Me cago en la leche. ¿Cómo se ve ahora? Toda esa tecnología que están desarrollando para Light No Fire, su próximo juego, la están metiendo aquí. La están metiendo aquí también. Oye, qué buena decisión, qué bonito me parece. Mira que empezó mal esto, que fue... bueno, ya. ¿Qué os voy a contar? No os descubro nada, ya lo sabéis, pero que es bonito, ¿no? Que me parece muy acertado que usen la tecnología del nuevo juego en este y que la gente pues decida luego más tarde si pasarse al juego nuevo, seguir jugando a este, jugar a los dos, está bien. Está bien que prueben la tecnología, para lo bueno o para lo malo, porque obviamente van a tener muchísimo feedback y van a captar muchísima experiencia a nivel desarrollo y a nivel usuario. Por lo cual, a ver, tiene sus próximos contras, tiene sus riesgos y sus beneficios, pero hay que atreverse. Además, la pueden ir puliendo aquí, ¿no? Aquí ya tienen una base de jugadores que les van a decir, pues mira, este agua, cuando interactúa con todo no sé qué, no se ve bien. Una mejora que también la tendrá el próximo juego, ¿no? Vale un poco como beta del siguiente, ¿no? Al menos la tecnología, ¿no, Pedro? Sí, te están haciendo el live beta testing de la tecnología con sus pros y sus contras, sus beneficios y los fallos que puedan encontrar, pero está bien. Si tú lo comunicas y lo implantas, sobre todo, cuanto mejor lo implantes, mejor, porque vas a tener mejor opinión que crítica, ¿sabes? Sí, pero me parece fenomenal, me parece tremendo. Joder, este es el ciberpunk bueno, ¿verdad, Micael? Este es el ciberpunk bueno. Ya que tenemos el yuste bueno y el yuste malo, pues vamos a tener el ciberpunk bueno, que es el No Man's Sky, y el ciberpunk malo, que es el 2077. Pero juro, esta escena me hago pajas. Este, esta. Necesita sacar la identidad digital, incluso para esto, Micael. Cuidado, cuidado con lo que decimos. Ya sabía, Llero. Bueno, me parece espectacular, ¿eh? Que muy bien. ¿A cuánto está el No Man's Sky? Coño, sí, a mí me da un día de estos de verano. Estaba tirado seguro. A ver, ¿a cuánto está ahora mismo todo el pack completo? ¿El juego tiene siete años u ocho? Tiene ocho, ¿sabes cuándo en Steam? ¿Sale otro en 2016? 23,59 en Steam. A ver, ¿hay alguna edición mega especial, súper tocha, que tenga todo, todo, todito? Ocho años tiene. Salió el 9 de agosto de 2016. Este 9 de agosto hará ocho años. Flipa. No somos viejos, gente. Ocho años hace que salió No Man's Sky. Hola, Leche. ¿Te sientes lo suficientemente viejo? ¿Te sientes lo suficientemente viejo? ¿O no, gente? 9 de agosto de 2016, PC. O sea, Play. 12, Windows. Dos años después, Equipos One. Otros dos años después, Equipos Series. Y bueno, Next Gen. Y Switch salió hace dos años. Nueva edición especial. El juego base trae todo, trae todo. Es una locura. Es la leche de los flipantes de esta gente. Y hombre. El juego base trae todo. A lo menos, son todos DLCs. Esto es la hoste. Pero ¿y esta peña cómo es? O sea, a lo mejor, la pregunta que hago es un poco ingenua, pero ¿cómo han tenido tanto ingreso a lo largo de ocho años para mantener el estudio? Vale, el estudio no será ultra grande tampoco, pero para hacer el otro juego y todo eso, ¿no? Es que a lo mejor de salida, que es lo que piensas tú, a lo mejor de salida no tanto, pero es que este juego, ya a los dos o tres años, ya te apetece comprarlo. Es que ahora te apetece comprarlo. Ya genera dinero. No solo vives de las rentas de aquella población que te hizo cuando se viste en Play. ¿Me explico? Esta gente ya habrá generado lo que habrá generado. Mira, me dice Racel y yo no lo sé galletas. Yo también me lo pregunto trabajando en el mundillo. Es que realmente es digno de estudio lo que ha pasado con Omance Sky. Estoy mirando en Reddit y realmente todo el tema de ingresos es por copia de juego. Claro, claro, porque ya no viven de aquel lanzamiento frustrado en Play que prometieron y no cumplieron. Ya han prometido, han cumplido y ahora el juego te apetece comprarlo. ¿Cómo no te va a apetecer comprarlo? Es la hostia. Ya te digo, gráficamente y el agua y todo. Y luego que el estudio tampoco es un estudio súper grande. No, tampoco creo que sea un estudio pequeño. Es un estudio mediano de AA, pero que hacen un AAA básicamente. Más cosas que tengo por aquí. Vuestra droga anual ya tiene fecha. Gente, aquí está. EA Sports FC 25. Esta es, bueno, ya sabéis, este es el trailer de lanzamiento. Cero gameplay, mucha animación. Aunque da igual que lo veáis que no pasa nada. Pero bueno, ya tenemos fecha para el EA Sports FC 25, 27 de septiembre. PC, All Gen, Next Gen y Switch. Sale para todo. Y una cosa que es guay es que este año van a meter modos gráficos. ¿Vale? Uno va a ser modo gráfico y otro va a ser modo rendimiento. O sea, modo calidad. ¿Vale? Modo calidad y modo gráfico. El nuevo modo que es este modo gráfico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que... A ver, el juego siempre va a ir a 60 FPS porque tienes que jugar online y demás. Siempre va a ir a 60 FPS. ¿Vale? Pero el modo resolución es 4K y ya está. ¿Vale? Y 60 FPS. Y luego el otro modo que es el modo gráfico es no llegar a 4K, bajarle, pero meterle. Calidad en la iluminación, ray tracing, simulación completa de la ropa, mejores sombras. Entonces puede que haya gente que diga, yo no quiero 4K. Yo lo diría, ¿eh? Yo lo diría. Yo no quiero 4K. Yo quiero que la ropa haga no sé qué y mejores sombras y tal. Yo es que en eso de la resolución soy un poco tiquismiquis. No me impresiona para nada 4K y me parece que se ve mejor un 2K con la ropa, con no sé qué, no sé cuánto, se ve mejor que 4K. Pero vamos a meter esos dos modos gráficos. Oye... ¿En alguno de esos dos modos gráficos no tiene delay en el online? ¿O no hay hándicap? Lo pregunto, ¿eh? Ah, sí, porque igual me interesa más a la gente saber eso. Lo del hándicap, ¿eh? Lo del hándicap. Lo del hándicap. La leyenda urbana, ¿eh? La leyenda urbana que yo me la creo, ¿eh? Yo me la creo. Yo es que también lo experimentáis. Eso es el hándicap. Eso es el hándicap. Que dices, cuando yo a mí me pasaba, pero de hecho, no solo en el FIFA, me pasaba en el PES, decía, minuto 35, y decía, la máquina tiene que meter un gol en este partido, por sus santos cojones. Por sus santos cojones. Ha de meter un gol. Y así, la práctica. La leyenda urbana yo creo que la estamos alimentando también. Pero bueno, estaba comentando sobre los dos modos que va a tener... Sí, perdón, perdón. Me he piado un poquito. No, no, no. Sí, sí, sí. Luego seguimos hablando de esto que es muy interesante. Pero decía, los dos modos y las ediciones va a tener dos. La estándar y la ultimate. La ultimate, como veis, te permite jugar una semana antes, ¿ves? En lugar de el 27 de septiembre, pues fue una semana antes. Mira, y viene cargada de mierda, de cartitas, de galarca... ¡Ah! FC Point, los galácticos... Los ciudadanos siempre pavones, no salen. Y la dimisión, luego, aquel haciago... Aquel haciago... ¿Qué era? ¿Enero o febrero? Cuando se marchó la primera vez. ¿Quién es la portada de este año? Habatido Florentino. Tranquilo, será Mbappé, Pedro. De eso no se acuerda los madridistas. En papel con la camiseta blanca. Está claro, está... Se paga 0,01. No, la portada de este año es el inglés. ¡Ah! El inglés es Bellingham. Bellingham. Es Bellingham, chicos. No se le apuesta, pero sí es Bellingham, será ahí él. Ya digo que normalmente no... Ahí está. Normalmente no se acuerdan, por la razón que sea. Los madridistas no se acuerdan de la primera vez que Florentino les dejó tirados. Pero bueno, pasó. La época de los galácticos, de los ciudadanos y pavones. Pero digo, viene ahí cargadita. Viene cargadita de cosita la Ultimate. La estándar vale 60 pavos. 70 en PC, 80 en consolas, 60 en Switch. Y la Ultimate vale 100 en PC, 110 en consolas y 80 en Switch. Bueno, luego está el trucazo. No sé si puedes decir el trucazo. Mejor que no especifique cuál es el trucazo. No, pero hay un modo. Pero... ¿El trucazo qué es? Pero... No, simplemente sabéis el bono social de los 400 euros. Que sean los jóvenes. ¿Verdad? ¿Te puedes comprar FIFA con el bono social? Sí. ¿Papara videojuegos? Cuando yo recordaba, tenía que ser en físico, ¿eh? No podía ser... O sea, los FIFA ponen todo eso, no puede espiarlo. No, no. Tiene que ser físico y todo eso. Físico y cuando tal, te vas a Wallapop y ves un montón de copias sin abrir, vendidas a 10 euros menos. ¡Pero qué piratas! O sea, los niños que aprovechan, se gastan todo lo que es el tema en 4 o 5 copias y luego venden el resto y le sacan el cash. O sea, a 10 euros menos. Convierten esos... Me lo invento. Esos 400 euros en 300 euros. ¿Para qué? ¿Para valorarlos en el botellón? Deja un tubo. Pero lo convierten en dinero de un tanto y sonante. Y, ojo, no digo que sea siempre con el FIFA, pero suele ser... Sabéis que es el juego estacional y demás. Por lo cual, solo os tenéis que ir a partir de octubre o noviembre, ir a Wallapop, poner EAFC 25 y ver toda la cantidad de... Es que no se pueden tener cosas bonitas, tío. Nos dan un bono ahí cultural, tal... La gente ahí... El bono cultural. Tú lo tienes que hacer es con el bono cultural. Cuando recibas el bono centro de salvo. Sí. Lo inviertes en cultura. Como, por ejemplo, nosotros. Bien hecho. Le das al botoncito, el sorteo de suscriptores, le das ahí y ayudas a promocionar la cultura. Y más o menos por ahí entraríamos a lo mejor sobre la bocina. Entraríamos nosotros. Suscríbete, gente. Suscríbase. Suscribido, gente. Es que vamos a quedar sin full HP, gente. No sois conscientes. Cuando llegue el diciembre y digamos adiós, 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 adiós. Luego lloraréis, como hacía el impresentable. Luego lloraréis. Vamos. Voy a llorar. Luego lloraréis. Voy a llorar. Darle al botoncito. Caducers, darle al botoncito, que no se os olvide. Darle, ayudadnos a aguantar. Y además, ayudándoos a combatir el algoritmo de YouTube. Y os lo dejo aquí, en nuestro canal de YouTube. Dándole like, suscribiéndose, compartiéndonos, comentando. Que le demos todos los comentarios. Ayer me decían... No ha metido... Ha salido... Porque era ayer por la tarde, ¿no? Decía... Ha salido la fecha del... Del FIFA... No, del NBA. Del NBA. Ya se ha salido la fecha del NBA y Miguel no lo ha metido. Ya lo ha metido. Creo que lo ha metido esta tarde con el EA. Con el... Este 25. El NBA 25 y este también los he metido. Vale, ahí lo tenéis. Ayuda, ¿no? Gente, ¿quién se ha suscrito hoy? Se ha suscrito. Llevamos 37 minutos. Mira, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, se ha suscrito Martimichis. Muchísimas gracias, Martimichis. De Sacre. Otro mesecito más luchando contra el Justemalo. Muchas gracias. Miguelu, 27. Ya 27 meses lleva ya Miguelu. Muchas, muchas gracias. Ulises Amores. Hay que salvar esto, gente. Dadle al botoncito. Muchas gracias. ¿Me han pintado esto? Ah, vale. Es un putísimo correo de mierda. Perdón, perdón. Ulises Amores. Hay que salvar esto. Dadle al botoncito. Muchas gracias, Ulises. Entonces, Mr. Dittral, la lucha sigue. Muchas, muchas gracias. 48 meses lleva, Mr. Dittral. Qué gasto. El factor milenario. Desde que estoy suscrito a FullHP, las abuelas ya no se me cuelan en la cola del super. Una de las ventajas de estar suscrito a FullHP. Además de ser una persona, ¿cómo diríamos? Casi tan bella como nuestros patrones Apolíneos. Apolíneos, Apolíneos. Y Gerard SGC, perdón, CSG, dice, venga esas 39 más de hoy. Si sacáramos 40 cada día, ya estaría solucionado el tema. Sería la hostia. Sacamos 10 o así. Y hay 10 en eso. En D. En Lancelot, saludos de un ex caduquer. Muchas gracias, Lancelot. Grande. Muchas gracias. Dale al botoncito. Dale al botoncito. Dale al botoncito, hombre. Yo renové ayer, aunque no toque el sorteo, todo sea por la supervivencia. Todo sea por la supervivencia. Full Apolíneos, efectivamente. Que me gusta, Full Apolíneos. Recordaros también que tenemos cuenta en Twitter, cuenta en X, arrobitas.estofullhp. Os lo dejo por aquí. Yo me he suscrito, pero no sale. No, pero a poco. Me he suscrito, pero no sale. Pero tienes el loguito. Pues ya saldría. Yo tengo que la última. Es raro. De los últimos minutos, no seguro. Bueno, ahí os paso el enlace, bueno, el tuit. En nuestro tuit. Y justo con unas instrucciones para entrar al Discord, tenemos Full HP para suscriptores y patrones. Y aquí está el patrón de Full HP con las diferentes membresías. 8 bits, 16 bits, 32 bits y Master Race. Ya sabéis, a partir de 16 bits, todos los días, antes de comienzo el programa. Yo os dejo aquí en PDF el mismo guión que tenemos nosotros. Con las fuentes que hemos utilizado para informarnos. Vídeos que no podemos poner poco, pero duchan. Y noticias que no nos da tiempo a dar. ¿Ok? Y sigamos. Sigamos porque ya es oficial. Lo mencionábamos ayer. Esto hace tres días. Mañana dirán qué pasa con esto. Hablábamos del Splitgate. Y al final, pues sí. Es Splitgate 2 lo que se ha anunciado hoy. El estudio 1047 Games ha anunciado Splitgate 2. Después de, ya sabéis, aquella gráfica que hacía así. Se iba un poquito a la puta. Pues lo ha anunciado. Ahí lo veis. Este juego llegará en 2025. En PC, Steam, YP Games Store, All Gen y Next Gen. 2025, All Gen y Next Gen. Bueno. Lo que hay. Va a ser un Free to Play 4 vs 4. Tendrá elementos de Hero Shooter. Y bueno, está hecho en Unreal Engine 5. Otro más. Otro más. Otro Hero Shooter. A la cazuela. Mira, le tengo que dar mi opinión, de verdad. Tengo que darla. Yo la doy, si quieres. Si quieres, la doy. Pero es que me parece acojonante que... ¿Cuánto más se tienen que estampar para que se den cuenta que no es solo el género en sí? Que son más cosas aparte del género. Y además, ¿en qué momento los Hero Shooters se han puesto de moda? Cuando el Overwatch lleva años que está pasado de moda. La que está pasado de vueltas. Es que no lo entiendo. No sé. Pues este verano. Ya solo este verano con Core y el de Marvel. Y el Marvel Rivals. Mira, para dejarme mal y el caso que... La excepción que confirma la regla. Marvel Rivals, bueno, tiene una IP muy potente. Y seguramente, yo creo que va a sobrevivir. Y no solo eso, que va a tener unos ingresos de la hostia. Pero el resto, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ah, pero el Marvel Rivals todavía vive. La maiche. No es que todavía vive. Es que no ha salido todavía. Solo han habido alfas, betas y mierdas cerradas. Pero la gente está que se quiere tirar de los pelos para jugar al Marvel Rivals. El Marvel Rivals no ha salido todavía. Pero cuando salga Marvel Rivals, yo creo que lo va a petar. Solo por la IP. Yo creo, vamos. Galletas justamente por eso es. Porque quieren rellenar el hueco de Overwatch. Ya, el hueco de Overwatch. Puede ser, puede ser. Hay gente ávida de hero shooters que no está encontrando su sitio. Es eso. Porque lo va a encontrar rápidamente con el Marvel Rivals. Lo va a encontrar a una velocidad de puma. Lo va a encontrar. Por jugar algo diferente y algo atractivo por la IP. Pero como género en el largo plazo, no. Pues este juego, que el 1, ya digo, que hizo así, salió en 2019 y hizo así. Pues el 2, el año que viene, va a hacerlo. Va a hacer tres cuartas partes de lo mismo. Pero en lugar de hacer así, va a hacer así. Como todos. Todos hacen así. Hace la curvita esa. Ayer hablamos. Ayer, no. Esta semana hablamos de aquel juego que se cargó Tencent. El Sink. ¿Sinked? Sí. Un año, un año ha durado. Un año ha durado. El pobre de Final se las está viendo putas. Putas. De cómo está haciendo así también la gráfica de jugadores. Y estos van, este es el que va a triunfar. Y esto, y esto va... Puede ser más genérico. A ver, te digo una cosa. Lo de los portales solo lo tiene él. Pero los diseños pueden ser más genérico. Sí, pero se lo aderezan. Pero lo aderezan con colores chillones. Lo de los portales sí que está guay. Está guay. Eso está guay. Eso está guay. Pero si ya el primero se quedó sin un fuelle, ¿qué te dice que el segundo no se va a quedar sin un fuelle? Al final la gente... Es que el Warzone también tira, ¿eh? Bueno, no sé. No sé. Muy Warzone no sé. Pues eso. Este, este... No, no quiero darme más tiempo. En este, efectivamente, era el Splitgate 2. No quiero darme más tiempo en este. No, porque nos hemos girado a 6 y tenemos cosas muy... Es verdad, es verdad. Es un 47. Tengo cosas mejores que enseñaros que esa... Pero bueno, una cosa que os quiero enseñar, porque tenemos que hablar de esto, es que resulta que este juego que veis, el Dragon Age de Bale World, casi la lió, ¿eh? Ese gameplay que salió... Bueno, gameplay. Gameplay tenía... A ver, creo que lo ponga... No, todavía no. Aquí. O que gameplay de juego de rol... Eh... Baldur's Game. Eh... Bueno, pues ese juego, el Dragon Age de Bale World, salió... Ha salido Gary McKay, que es el director general de Bale World. Y en una entrevista con Game Informer dice... Durante la preproducción del juego hubo mucha iteración, experimentación e innovación. En un momento dado, se trató de un multijugador, pero se desechó, porque no permitía crear nuestros personajes inolvidables. Ah... Te lo concedo, ¿no? Tienes sagas que... Ah, igual ahora no, pero tuviste que sí. ¿Te imaginas esto multijugador? ¿Sabes por qué no salió? Aquí especula The Gamer, que se ha hecho eco de la entrevista y dice... Aquí lo que en realidad ha pasado es que el cambio de rumbo de EA en 2021, ¿vale? Por el desastre... Ellos dicen... Dispares reacciones entre Anthem, que fue multi, y Jedi Foreign Order, que fue single player, es cuando dijo EA... Ah, pues a lo mejor los single players no están muertos. Lo que están muertos es de malos juegos, como Anthem. Y entonces les dio permiso para que lo hicieran en single player. Pero por poco nos comemos un multi, nos comemos un Anthem 2 aquí, ¿eh? Me cago en la virgen. Pero, claro, yo tengo una pregunta. ¿Hubiera sido multijugador único y exclusivamente multijugador, sin opción a single player? O como Baldur's Gate, que puedes, y Divinity y todos esos, que puedes jugar uno del otro. Claro, depende. Yo creo que lo que han hecho es ir a Anthem. El combate es totalmente multi. Bueno, cuanto más gente se une a ti, mejor. Y además Barrains... Es tipo Destiny. Tipo Destiny, ese estilo. Tipo Destiny. Yo mirad... El multijugador podrías haberlo hecho tipo estancias cerradas, por ejemplo. Pero, es como dices tú en la noticia, de buena nos hemos librado. Creo que realmente algunos éxitos recientes de juegos single player, demuestran que, sin tener que gastarte más dinero, más desarrollo, por el capricho de ponerle multiplayer a juegos a lo mejor donde no encaja, pues mira, con que hagas una gran experiencia single player para goza y disfrute tuyo individual, no es que lo tengas hecho, pero está muy bien. Y es que el RPG ya tiene su multijugador. Lo ha tenido 25 años, ¿vale? Se llama el de... ¿Os acordáis del multijugador de Neverwinter Night? Sí. Un tío haciendo de Dungeon Master y la peña jugando. No, no. Ya hay multijugador en el juego de rol. Se llama La vida real es sentarte y ahí con los amigos y tal. Y en ordenador también estaba. Neverwinter Night. Discuto yo mucho con Mati sobre esto. Tenía una campaña de la hostia. Online. Tenía unas herramientas y demás online de la hostia. Luego el 2 creo que no tuvo ese aspecto multijugador tan bestia. A mí la campaña del 2 me gusta más. Pero no tiene tan bestia esa campaña. Además lo hizo Siria. Pero, coño, ya hay multijugador en el juego de rol occidental al menos. Y eso es un pavo ahí tramando cositas y el otro jugando. Si es que ya existe. Qué mítico Neverwinter. Si es que ya existe, veledo. Ya existe. No necesitas un putísimo anthem para aquella chapuza. Pues a medida que eres el Dungeon Master de mi vida porque eres un hijoputa. Bueno, pues eso. Porque estás tirando mal los dados. Tíralos bien. Tíralos bien. Tíralos bien. Tíralos bien. Fotopied. Estás sacando unos. Hay gente que saca 20. Me da una rabia la gente que saca 20. Cuando ves que todo va a fracasar y... Hubo juegos que se lo intentaron como el Sword Quest. Ya digo. Si quieres rol puro multijugador, ya hay. Y yo, ven o mal. De buena nos libramos aquí. De buena nos libramos aquí. Ahora, rol puro esto, desde luego, no es. No, no, no. Bueno. El combate no. Eso es otro. El combate no. Desde luego que no. Como The Witcher 3. En ningún The Witcher el combate es rol. Pero si no, lo juego. Tomas unas decisiones de la hostia. Puedes ser rol tranquilamente. Ahora vamos a un juego que todavía seguimos. Y sabemos ventana, pero no fecha. Y he sacado un nuevo trailer y se me ponen los dientes largos. No. Lo de después. Mirad. The Plucky Square, que se llamará en España el Scudero. Pero valiente. Es este jueguecito del personaje que se mete en el libro. Que tiene una pinta de la leche. De volver a estar detrás. Y se supone que llega este año. Empecé en el Switch. Pero llega este año. Pero no sabemos aún cuándo. No lo sabemos. Pero nuevo trailer. Nuevo trailer. Y yo este juego. Pues este juego. Es que me apetece muchísimo. El juego. Míralo, míralo. 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 Míralo de la taza. Míralo. 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 Está muy chulo. Como cambiar del 3D al 2D en una taza. En un objeto. Es muy bonito. Sí, sí. Es un detalle muy chulo. Joder. No había visto nunca antes. Y se mete en un libro y todo, Pedro. Es flipante. No es parecido, pero el Zelda Link Between Worlds, vale, bueno, pasas de 2D a 3D, ¿no? Y el juego este, que es un indie que vas con una Game Boy y vas en un nivel... Pero creo que no ha salido ese. Ese, ¿verdad que no ha salido, creo? Ese no. Ese lo vimos este verano, pero creo que no ha salido todavía. No ha salido. Eso también me recuerda un poco la idea. Pero está muy chulo. El mundo era en 3D, pero la Game Boy es en 2D. El Fez también. El Fez es la hostia. El Fez es la hostia. Ideas hay, sí. A verlas a él. La taza puede ir a las vajillas y al Patreon de Formaniegos, si es de FullHP. FullHP no, pero... Oh, y pasar el mural, la escena esta que estoy viendo del mural. Es espectacular. Este trailer es... Tremendo. Se mete dentro de la taza y todo. Te mueres de gusto. Este juego, insisto, sigue este año. PC, Next Gen y Switch. No, este no va a salir en Old Gen. Es curioso. Pero claro, a lo mejor pide... Es curioso. Igual el tema de... ¿De 2024? No, que digo que a lo mejor el tema de pasar de formatos de uno a otro, de un... A lo mejor eso requiere. El SSD, pero sale en Switch. A ver. Sale en Switch, bueno. Si sale en Switch, puede salir en... Puede salir en cualquier lado. Puede salir en Old Gen. No en Old Gen. En Old Gen. Puede salir en PC 360. O Old Gen. En PC 360, gente. A mí me gusta el chiste que ha puesto. Espera que vea. Davage. La Switch solo moverá las partes 2D. Qué mala es la gente. Qué cruel. Mira, no puede no gustarte este juego, tío. Es que no puede. Y este es un trailer distinto. Porque el que hemos visto era mucho libro. Como se movía por el libro. Y este que es directamente la parte 3D fuera del libro. No, no. Es que no puede no gustarte este juego. Este año. PC, Next Gen y Switch. Acordarse. Acordarse. Está el nuevo trailer ahí. Tres minutitos. Muy, muy, muy guay. Y luego, luego traigo por aquí. Con lo que vamos a cerrar. Que es. Gente que dice que esto es la leche. Que es una locura. Que es espectacular. No sé. Se le acaban los calificativos. Y creo que esta vez no es la tierra por la guerra de consolas. Sino con otra cosa. Y es película de Marvel. Bueno, ahí lo veis. Esto que estés viendo. Es. Un mando. Y una Xbox Series X tematizada. Ahora veréis. Que Xbox va a sortear. De una colaboración con Deadpool. ¿Vale? Esto no se podrá comprar. ¿Vale? Esto, insisto. No se puede comprar. Te tiene que tocar en un sorteo de Twitter. Que se cerrará entre ayer. Y el 11 de agosto. Ese es el tiempo que tenéis. Me parece mal. ¿Te parece mal? Me parece mal que solo sea de un concurso. Joder. A mí también. Saca este. Es que yo creo. De oro no sé. Pero sácalo, tío. Que seguro que hay gente que le flipa, tío. A mí me hace mucha gracia. Edición limitada. Claro. Edición limitada. Ni que sea. Pero joder. A lo mejor es muy caro. Y luego puedes sacar. ¿A poco va a ir tres y dos pavos? Puede ser. Puede ser que sea muy... No, no sé. No, eso no. A lo limitado, como dice Pedro. No sé. Sí, pero la parte del diseño que son las nalgas está... Es un pasote, tío. El culete. Un culete ahí de Deadpool. Bien riquín. Para que le pongan la manita ahí bien puesta, ¿verdad? Pero a ver es el más incómodo. Yo lo estoy viendo. Ya, tiene que ser incómodo, en verdad. Lo estoy viendo aquí con el mando. Y que tengas el culo aquí detrás. Tenga aquí. Aquí. Aquí salgan las protuberancias del culo. A ver es el más incómodo para agarrar. Pero creo que es worth. Aunque sea incómodo, creo que es worth por Deadpool. Ahí lo veis. Pero es que sale. Ahí he visto el mando. Habéis visto el mando y sortea dos... Bueno, en realidad serían tres cosas. Pero lo que sortea Xbox es este mando. ¿Vale? Que también sortea una Xbox Series X exclusiva. Con ese soporte abajo y suba arriba con las dos katanas. La Xbox la veo un poco más feucha, ¿eh? ¿Te parece? ¿Te parece? Sí. Joder, el diseño, no sé. Es una... Está serigrafiado ahí y ya está, ¿no? No sé. Es un poco... Está mucho más personalizado el mando simplemente por el diseño del tracer. El mando está más guay. Pero el otro es más... Sí. Como si lo hubieras puesto una pegatina estándar. Una skin. A mí me parece... Las dos katanas esas son parte del stand. Sí. Sí, ¿no? Sí. Eso está guapo. Eso está guay. El stand, la base, que es el stand, es el stand, la Xbox Series X, serigrafiada y dos mandos. Todo esto se sortea. Os paso el tuit donde... O si queréis participar. Por así decirlo, da las instrucciones... Es este. Ahí da las instrucciones Xbox. Ahora lo pondré también en el vídeo de YouTube. Ahí está para que os toque. La verdad es que... Está guapo. Está guapo. Yo tengo ganas de la peli, ¿eh? Sí. Yo que soy ávido fan de Marvel. No de todo lo que saca Marvel, ¿eh? Porque no me veo todo lo que saca Marvel en el cine, ni de coña. Pero esta peli va a estar chula y va a recaudar mucho dinero, ¿eh? Va a recaudar mucho dinero. Anda que le anda por culo con la promo. Me cago en la puta. Joder. Y me da una rabia. El otro día me estaba quejando. Joder, las cuentas estas que te enseñan, todos los trailers, todo lo que va a pasar, rumor, este personaje va a aparecer. Macho, me sé la película de peda pa' ya. Es como, tío, déjame de tener un poco de ilusión y de sorprenderme en el cine. ¿Cómo, macho? No sé. Sí que va... Sí que, no sé, salió hasta en el de la Eurocopa. En el Mundial salieron el Ryan Reynolds y Hugh Jackman. En la Eurocopa. En la Eurocopa. Eso, Eurocopa. Más forzados. Un poquito, pero bueno, está bien ahí Ryan Reynolds diciendo que quiere que gane España. Está bien, tío. Ya que sé. Por lo menos tienen que hacer sus promos y ya que sé. Se han hecho un World Tour ahí, han ido por Corea, China, Estados Unidos, han ido por todo el globo. El sorteo es solo en USA, no jodas que es solo en USA. Vaya, encima solo USA, tú. En el artículo no lo decían. Hijo de la gran peluquín. El sorteo es solo USA, la fuente que he traído yo no dice que es solo USA. Si fuera solo USA os lo diría, os lo traería más a guapo, pero os diría, no podéis participar y no os pincharía el enlace. Nuestro gozo en un pozo. Suelen ser solo USA. Oh, qué putada. Oh, qué putada. Seguro que le toca a uno de FullHP. Pero bueno, esto es lo que tenía para vosotros. Hasta aquí FullHP por hoy. ¿Quién se ha suscrito? Se ha suscrito porque Avaricia finalmente dice ahora sale, va con retraso. Se ha suscrito gracias Avaricia. Gracias Avaricia. Odracir, aquí está Miguelito de Arena para Full Salvation, por favor. Por cierto, ¿dónde están los dos chiflados? Hoy es jueves de las sorpresas. Ayer no lo viste, Adoradis, ¿verdad? Ayer no lo viste. ¿Es verdad que he leído que Pazos se le jodió la silla en directo? Mientras se estaba dando el sumario. Se pegó una OST y ya... No, no, no. Se le soltó la parte de atrás. Una silla de 600 mapos. Hostia, tú. Espero que no lo patrocinará oficialmente a Pazos. No, es una silla que no sabes dónde es. No sabes dónde es. Ah, vale, vale. Pero dice, me contó 6 de 2 pavos. Sí, sí, ayer. Es que fallero de la silla. Fallero. Y Goliat. Goliat, 3, 5, 7. 21 meses. Vaya con nosotros. Muchas gracias, Goliat. Muchas gracias. Vamos a hacer la miniatura. A ver. ¿Qué podemos hacer? Hombre, yo veo, imagínate, tocar el culete del palo. Yo también lo he pensado. Están en la mente tan sucia como Pedro. Así. Hostia, vamos a hacer eso. Un momento, un momento, un momento. Tocar esas dos nalgas. Yo también. Nos vamos a ganar. O alguna mierda o algo. A mí me hace gracia, no sé. El mando ahí con los... Ay, tocándole la nalga al mando. No sé, estoy dudando. Galletas aporta algo de gordura que a mí se me va enseguida, ¿eh? Yo, sinceramente, no me parece buena idea. Tampoco hay nada más. Es que Micael ha puesto las manos que en vez de parecer que la nalga, que ponía las manos para agarrar los huevos, tío. Tienes la mente sucia. No, mira, el accesorio del Switch. El suelo del Switch. Así me parece. Parece un poco que me han llevado preso, ¿eh? Me llevan preso. Me lleva preso. El Switch me lleva preso. Me llevan preso. El Switch me lleva preso. A ver si es la miniatura. Mirando a la cámara, ¿eh? Esa va a ser la miniatura para hoy. Me lleva preso. Carne de Photoshop. Bueno, Astraliki, FullHP por hoy. Nosotros nos marchamos. Mirad a esta gente. Mirad que es guapa. Madre mía. Qué bella. Qué bella. Qué bella. Qué bella. Me quitas las frases tú. Bueno, no pasa nada. Está bien. No, yo tengo que buscar y tengo que buscar otro término. Lo dices también, Galletas, que luego la gente tiene envidia. Ya, me tienen envidia y quieren decir nada. No pasa nada. Hay para todos. Sí, hay muchos programas. Aquí a diciembre. Lo duro será cuando en diciembre ya no podamos decirlo. Cuando tenga papá. Por vuestra culpa. Por vuestra culpa. Muchas gracias a todos los que estáis suscritos. Muchas gracias a nuestros patrones. Muchas gracias a todos vosotros. A los que nos veis, nos compartís, les dais like. A ver si llegamos. La pregunta del día va a ser... No sé, es que os va a gustar el programa. Hemos dado cosas muy guay. Lo de No Man's Sky. Call of Duty, lo entiendo. Bueno, Splinter, a lo mejor. Nada. Decidme otra colaboración. Como la de Xbox y Deadpool. Que estaría guapa. ¿Vale? Pero no olvidaros. Un fabricante de consolas. Me da igual quién sea. Una colaboración que un fabricante de consolas podría hacer con una marca Marvel. O de... Repito. Me da igual. O de sepito los palotes. Que estaría guapa. ¿Vale? Pónedmela en los comentarios. Y nosotros nos marchamos. Me han acompañado a Robita. Don Pedro Esen. Y a Robita Galletas El Pc. Yo soy Doro Benji Micael. Nosotros nos vamos. Pasado un fin de semana genial. Y nos vemos el lunes 17.00. Aquí en rider.tv. Y es por maníacos. Chao. 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 ¡Gracias!